amados mire este año que no que llovió bastante una de las cosas que más me agrada ver es que hay ahora sí que frutas verduras legumbres en todos lados y una de las cosas ahora que estoy en barral que estoy en pueblo chico oigo mucha gente que me dicen felices de la vida que sus cosechas están bien dice qué chistoso cuando una de las cosas que nosotros sabemos es que todos los años la tierra tiene un ciclo da una vuelta al sol y en esa vuelta al sol hay primavera hay verano hay otoño hay invierno pero también en ese ciclo la naturaleza tiene un tiene su ciclo y entonces todos estamos esperando que venga la tierra la temporada por ejemplo yo amo estar a finales de mayo principios de junio en guadalajara porque esa es la temporada en la que hay pitayas y el año que no hay pitayas el mundo se enoja porque porque ahora sí que la tierra dejó de ser constante el año que no hay este qué sé yo lo que usted le guste comer los mangos baby que son allá de por colima o las manzanas de acá de chihuahua nosotros nos enojamos cuando la tierra deja de ser constante sin embargo en nuestra cultura hemos dejado fuera la constancia eso está muy pesado no se puede pensarlo y el tema es qué dice nada más cuando un pueblo aprende a ser constante dios los va a beneficiar yo no me puedo no puedo evitar pensar en el pueblo israel en jacob sus 12 hijos hizo y los hijos de sus hijos eran 70 personas que habían sido constantes en la búsqueda del señor y llega a este tiempo de hambruna en la tierra en donde jose está al lado del faraón y egipto es el único lugar que tiene granos porque los guardó durante siete años y entonces cuando jose que era constante en su búsqueda del señor y era constante en el ejercicio de gobierno que dios le había encomendado que llega la familia de jose y entonces dentro de la tierra egipto buscan la única tierra que tiene agua y la única tierra que tiene ganado y les dicen ahí van a vivir ahora sí que jacob y toda su descendencia y dije órale porque a causa de su constancia aún en la tierra que todo lo tenía los metieron a la tierra como vip es como personas de privilegio si nosotros entendemos que jose que habrán era un hombre de constancia en su busca del señor no en vano se convirtió en el hombre más rico sobre la tierra si nosotros entendemos que los discípulos fueron constantes tanto al momento que estuvieron con jesús como después y eso ha llevado a que el día de hoy nosotros conozcamos a dios y tengamos una relación con él impresionante no lo cree la constancia es una esta la llave para que la bendición que trae la obediencia se mantenga ahí para que dejemos de batallar en lo emocional en lo espiritual en lo laboral en lo económico en la salud porque necesitamos constancia en nuestra vida por eso me encanta esa cita que dice dios al que ama lo disciplina dios al que ama lo enseña a vivir en abundante constancia para que para que no pierda las costumbres del reino y para que la manifestación de ese reino no se no se acabe y ni deje de ser en su vida en ningún momento usted quiere dejar de batallar económicamente métase a la biblia empiece a leer la biblia no tiene que entenderla tiene que conocerla tiene que creerla y después dios le va a ir revelando lo que tenga que entender de acuerdo a la circunstancia en la que usted se encuentre porque nadie le está pidiendo ni nadie le está demandando que usted entienda nada lo que dios le está pidiendo es conoce me conoce me cuantas amistades hemos tenido nosotros de gente que no entendemos sin embargo la amamos porque la conocemos simplemente bueno eso es lo que tenemos nosotros que mantenernos haciendo en el reino de dios la constancia es la llave que mantiene el fluir del poder del favor de dios en nuestra vida todos los días para que dejemos de estarnos inventando que los milagros son cosas que existen cada nunca tan cada nunca que se la viven atribuyendo atribuyéndoselo a los muertos y no a dios por dios o sea no tiene ningún sentido amados el reino de dios es bien fácil y sabe que el reino de dios es bien rico lo único que tenemos que atrevernos es a decirle a dios que si todos los días de nuestra vida cuando bajamos eso cuando hagamos eso cuando nos atrevamos vamos a empezar a experimentar y nos vamos a dar cuenta de una cosa el reino de dios es adictivo las cosas empiezan a fluir de una manera sobrenatural no mágica sobrenatural cuando nosotros vamos a la constancia en el día a día de decirle a dios que si así como nos pasa cuando nos atrevemos a hacer un poquito de ejercicio todos los días cuando nos atrevemos a tomar agua un poquito más todos los días y cuando nos atrevemos a hacer mejores en nuestro trabajo todos los días las cosas simplemente van a ir en aumento por eso la promesa tanto en el salmo 1 versículos 1 el 3 como josué 1 9 que dice todas las cosas que emprendas prosperarán porque a causa de la constancia se los dejo tare amados y nos vemos la semana que la semana que nos vemos la próxima y y y y y y y y